Son las once y el estadio apagó la luz Es difícil encontrar tener a la venta y tibur Ya pasamos por esto, no es novedad Las historias y alegrías que hay en el bar Y la historia es lo que mata en la ciudad Y tu risa es el remedio a esta enfermedad Ojos raros, alocados, distanciados, buscan lo natural El cine arrucha prendida y tu sonrisa fatal Y de algún lado se percibe una luz Esos que cortan con lo amargo para darte más Dios Y la risa no puede faltar Y entre la gente te vuelvo a encontrar Diciéndome nunca te voy a olvidar Y los años van a partir Y los extraños van a fingir Que en algún bar van a seguir hasta el fin Oh 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 Y tu risa es el remedio a esta enfermedad Jorrados, alocados, distanciados, busca lo natural El cigarro ya prendido y tu sonrisa fatal Y de un lado se precibe una luz Y esos que cortan con lo amargo para darme más luz Y la risa no puede faltar Y entre la gente te vuelvo a encontrar Diciéndome nunca te voy a olvidar Y los años van a partir Y los extraños van a fingir Y en algún par van a seguir hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin La 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 La-ra-la-ra-la-ra La-ra-la-ra-la-ra